que tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete dale me gusta comparte y ayúdanos a seguir creciendo sports deportes viene de la mano del entretenimiento yo soy cinéfilo me encanta el deporte pero me encanta la música pero a usted le encanta el entretenimiento información y aquí te voy a hablar en este podcast antes de eso por favor ayúdanos a seguir creciendo dale me gusta comparte recomienda nuestro video el capitán rd y también en la radio estación la calle noventa y seis punto tres fm de la gran familia telemicro recuerda la ruta de la calle con el capitán calle noventa y seis punto tres fm yo tengo un t-shirt de uten y vamos a hablarte de este hombre de este señor jc rock nation sports ha adquirido adquiere una agencia de fútbol en brasil que de verdad eso llama mucho la atención y estos los de rock nation sports han estado en los últimos años invirtiendo mucho mucho pero mucho dinero y va de la mano el deporte la música todo va de la mano recuerden que recuerden que en el super bowl rock nation fue la productora del espectáculo donde rianna que es jc es el apoderado ese magnante ese multimillonario jc rapero es el padrino musical de rianna estuvo allá como si vacilándose su super bowl rock nation de jc ha adquirido en este dos mil veintitrés la agencia brasileña de fútbol tfm tengo por aquí la información y voy a hablarte un poquito más porque también vamos a hablarte de esto vinicius junio que es parte de esta agencia es la agencia que representa a este futbolista del real madrid ala madrid ala madrid y nada más y disculpe no se me siente mal y soy dominicano a veces dominicano no tiene cultura de fútbol viene bueno rock nation sport lanzó esta esta información el pasado fin de semana Rock Nation Sport International anunció su expansión a Sudamérica a través de la adquisición de la agencia TFM con sede en Sao Paulo los términos financieros del acuerdo no fueron revelados la transacción agrega una gran cantidad de jugadores brasileños en ascenso incluidos Vinicio Junior este que está aquí del Real Madrid Gabriel Martinelli del Arsenal en Inglaterra de la Liga Premier a la lista ya se le incluye jugadores como Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne del Manchester City ganadores de la UEFA Champions League no estoy leyendo Di Marco o sea esa información la sabemos porque seguimos la UEFA Chris Richard Axel Witzel Jack McGrane y Romelu Lukaku del Inter que estuvo en la en la final de la Champions contra el Manchester City de Kevin De Bruyne Romelu Lukaku que es de Bélgica también al igual que Kevin De Bruyne eso es de que sabe sabe pero dice aquí piensas en Sao Paulo y piensas en el talento de Brasil es muy probablemente el primer mercado que podrías en la que pondrías en la parte superior de tu lista en lo que respecta a una lista de deseos para la adquisición dice Michael Jormark presidente de Rock Nation Sports International si sabes algo sobre TFM tienen algunos de los mejores talentos del mundo dice Michael representante de Rock Nation Sports International la adquisición es un hito para Rock Nation Sports que lanzó su negocio internacional en el año 2019 y un año después se fusionó con la boutique R10 del agente de fútbol británico Alan Redmond la firma representó anteriormente a 40 jugadores de fútbol y con la adquisición de TFM ese número se triplicará aproximadamente 120 señores es algo bien heavy bien chévere y más adelante ellos dicen que otras divisiones de Rock Nation han hecho movimientos similares invirtiendo y comprando directamente otras agencias para construir escala en deportes como el fútbol americano y el baloncesto y no están solos el año pasado la agencia Wavesman con sede en Los Ángeles adquirió a Jet Sports Management para Béisbol Sportify para Rugby Sporty Sportify no Sportify Marjón Management para Golf Caric Sport Management para NFL y la agencia marketing de talentos BSE Media Group mientras tanto Creative Artists Agency agregó socios a DICM de fútbol en un acuerdo informado de 750 millones en el año 2022 solo 3 años después de adquirir Béis Soccer entonces un acuerdo impresionante y tengo por aquí algo de Vinicio porque yo le dije que tenía algo de Vinicio Rock Nation Sport que adquiere una agencia de fútbol en Brasil Rock Nation es el multimillonario rapero de Hip Hop señores de Estados Unidos JC que ahí está esposo de Beyoncé Beyoncé entonces el acuerdo de TFM trae un impulso inmediato a los ingresos de Rock Nation Sports los agentes de fútbol recaudan aproximadamente el 10% de la venta de clubes en transferencias y el 6% de los salarios de juego según las nuevas regulaciones de la FIFA según un experto de la industria Vinicius Junior este que está en la foto con JC delantero de Real Madrid y brasileño quien lideró a Brasil en asistencias en la Copa del Mundo de FIFA 2022 y entregó a Real Madrid su vigésima Copa del Rey en mayo es el tercer jugador más valioso del fútbol por valor de transferencia estimado en aproximadamente 160 millones de euros según Frankfurt Mark una base de datos que habla que estima el valor de cada jugador entonces de cada futbolista su contrato actual vence al final de la temporada 2023 2024 el valor de transferencia de Martinelli se estima en 87 y pensaba que era 87 millones aunque tiene contrato hasta el año 2027 los acuerdos presentativos deben renovarse cada dos años así que una que accesió la visión y la trayectoria de JC es empresarial es un empresario que va por todo ha demostrado su habilidad para identificar oportunidades estrategias y llevarlas al siguiente nivel así que enhorabuena para defender su reputación y como un defensor del cambio social y la justicia es probable que esta adquisición también les brinde una plataforma adicional para promover sus valores y causas a través del deporte en estrategia de marketing deportivo para la Ragnation Sports señores algo que de verdad llama mucho a la atención nosotros les dijimos les brindamos información fresca información para que todos nos eduquemos a la vez y también estemos al día con informaciones nosotros no andamos detrás de views ni de likes no para traerles contenido que que no te que que no te agreguen un valor esto es un valor que de verdad el tiempo que usted ha pasado aquí el tiempo que que le dedicamos a esta plataforma para brindarles un contenido con mucho valor un empeño increíble pero un contenido con mucho valor un contenido que llene sus expectativas y que llene su ansiedad de estar informado en en lo más reciente del mundo del ámbito del entretenimiento así que Rock Nation Sports adquiere una agencia de fútbol en Brasil señores JC brindando sabiduría estrategia inmersión visión en lo que tiene que ver como artista rapero pero también que pone a rendir sus billetes su dinerito así que enhorabuena y gracias a ustedes por la sintonía por el apoyo el capitán RD